Hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi Kumasawa y hoy nos encontramos con el gran periodista Alberto Peláez. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Naomi, muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias. Y cuéntanos un poco, ¿qué es el periodismo? Pues mira, Naomi, mi padre cuando yo tenía tu edad más o menos, me decía, le decía a un niño, que él contaba cuentos pero que eran cuentos reales. Yo creo que el periodismo es el arte de contar, de saber contar lo que pasa en la actualidad, lo que pasa en el mundo y saber transmitírselo a la opinión pública, a la ciudadanía. ¡Qué padre! Muchísimas gracias. ¿En quién te inspiraste para hacer una carrera exitosa? Pues mira, en mucha gente, pero fundamentalmente en dos. Mi padre, Joaquín Peláez, que fue un gran periodista, que trabajó aquí también para México y mucha gente conoce a Jacobo Zabludowsky, que fue como un padre periodístico mío, un hombre que tenía una visión del periodismo realmente extraordinaria. Claro, los padres siempre son una inspiración. Y bueno, ¿qué fue lo más difícil que te pasó en la cobertura de las guerras? Bueno, me pasaron muchas cosas porque como fueron 20 guerras, pues hombre, podría estar aquí horas y poder contando cosas. Lo más difícil fue todo. Lo que más me costó siempre es saber que a lo mejor podía no volver a casa. Porque es verdad que tenía que tener muy claro que podía a lo mejor morir por un tiro o por lo que fuera. Pero bueno, afortunadamente estoy aquí hoy y estoy contigo. Sí, afortunadamente sí. Qué padre, qué admiración, de verdad. Muy padre tu trabajo. ¿Y tú qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Pues mira, yo les digo siempre a los chicos como tú y a los chicos un poco más mayores que tienen que prepararse muy bien, que tienen que estudiar una carrera, que esa carrera la tienen que estudiar en profundidad, que tienen que leer mucho, que también es fundamental para que conozcan la actualidad, pero no solamente lo que pasa aquí, sino lo que pasa hoy, sino lo que pasó también antes, hace siglos, hace años, para que entiendan qué es lo que está pasando ahora. Y yo creo que por tercer consejo es que aprendan y que hablen idiomas. Muchísimas gracias, vamos a seguir todos tus consejos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí.